Y bien, estimado televidente, por favor, preste mucha atención si usted todavía no ha pagado el impuesto de circulación, obtenga pues toda la precaución del caso porque recuerde que se tiene estipulado ya el último día, el 31, específicamente a las 12 del mediodía. Recuerde, de la noche debo mencionar, según lo que han indicado las autoridades, si usted sobrepasa específicamente de este día, podría incurrir en una multa o bien, ya el 1 de agosto específicamente sería una multa del 100 por ciento por el valor del impuesto. Por favor, evítese estos tipos de pues incidentes, lamentablemente, según lo que han indicado algunas personas en Guatemala, pues algunas personas dejan hasta último momento para poder efectuar estos pagos y es por eso que las autoridades ya han anunciado diferentes operativos y retenes para poder vigilar que los guatemaltecos que sean propietarios de estos vehículos cumplan con esta obligación del pago del impuesto de la circulación. Ya Fernando Hernández se encuentra con nosotros y nos va a comentar todo lo que pasa y específicamente para darnos todos los detalles, nos vamos a enlazar con él para que nos amplíe esta información. Adelante, Fernando, te escuchamos. Buenos días para ti. Gracias compañeras por el cambio en estudios centrales, televidentes de TN23, muy buenos días, efectivamente el impuesto de circulación está próximo a vencer y recordemos que tiene hasta el 31 de julio para poder cancelar. En este caso, de no realizarlo, tendrá una multa del 100 por ciento sobre el valor de este, además deberá pagar intereses por el pago fuera de la fecha estimada. Para realizar el pago de circulación 2023 debe de tener en cuenta aportar con la identificación personal del propietario del vehículo y el número de placas del automotor. Si usted no ha realizado este pago, la superintendencia de administración tributaria ha tenido tres opciones durante este tiempo para que los contribuyentes puedan cumplir con este pago de circulación. Una de las opciones es que si usted utiliza una cuenta de banco y asimismo utiliza la banca en línea, esa podría ser una de las opciones, únicamente ingresa a la opción de declara guate, selecciona de dónde quiere que le sea debitado el monto, ya sea de su cuenta de ahorro o monetaria, ingresa el número de formulario y de esta manera pues puede validar este pago y ya efectúa la cancelación del impuesto. La otra opción es a través de los cajeros automáticos. Aquí puede ingresar a la opción de pagos varios, selecciona servicios de SAT, pago de formulario y luego la opción de declara guate. Le pide también y le solicita el número de formulario para que pueda ser validado. Y la tercera opción es a través de su tarjeta de débito o crédito y en esta opción sí debe de ingresar al portal de la SAT, inicia la sesión y esta podría ser otra de las opciones, ya que únicamente es de seguir los pasos que le solicitan. También casi para finalizar el trámite le va a solicitar el número de formulario y que también este sea validado. Estas serían las tres opciones que puede utilizar para poder realizar este pago. Por lo tanto, esto podríamos mencionar que le simplificaría el proceso para que pueda cumplir con el pago de circulación 2023, tomando en cuenta que en muchas de las ocasiones las agencias bancarias a partir del día de mañana para el día lunes, las agencias bancarias se llenan, el sistema tiende a caerse por la misma saturación debido a que las personas dejan este pago para los últimos días establecidos. Así que si no ha cancelado este impuesto de circulación, pues todavía está tiempo para utilizar una de estas tres opciones y evitar, evitarse contratiempos y en este caso incurrir en una multa por no cumplir con la cancelación de este impuesto de circulación. Así que está la información que tenemos hasta el momento, compañeros, con imágenes de Eduardo Coco, soy Fernando Hernández, retornamos a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Fernando Hernández, por esta información importante, recalcar que se acaba el tiempo para que los guatemaltecos dueños de diferentes vehículos puedan ponerse al día con este pago tan importante. Recuerde que se tiene hasta el 31 de julio a partir de las 12 de la medianoche, ya el 1 de agosto, pues tendrán que pagarlo con alguna mora. Así que por favor evítese esta situación y cualquier duda consulte a las autoridades.